Vamos, 5 minutos. Muy bien, Ale. Fuerza. Pásate. Pasa directo, pasa directo. Excelente. Muy bien. Y repetimos una vez más. Vamos, Ale. Fuerza. Salta de frente. Salta de frente con la otra pierna. Siempre hay que usar las dos piernas. Vamos. Muy bien. Repetimos una vez más. Vamos, Ale. Mostra cómo se hace. Baja, sube. Muy bien. Fuerza. Atrás. Fuerza. Fuerza. Porque no le ponés fuerza hacia atrás. Vamos. Vamos, vamos allá. Vamos. Fauto. Muy bien, Fauto. Primer minuto. Genial. Eso es. Acá los hermanos unidos en el entrenamiento. Salta, sube. Salta, baja. Exacto. Salta, pasa directo. Salta, sube. Antes de pasar directo, salta, sube. Cuídate adelante de vuelta. Salta, sube. Salta, no. Antes de pasar atrás tenés que bajar. Y ahora pasa directo atrás. Y adelante, fuerte. Directo. Tocás y volvés. Dos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Vamos, Ale. Dos. Salta de frente. Y salta de frente con la otra pierna. Bien, Cate. Vamos, igual. Exacto. Repetimos. Desacate. Y otra más. Excelente. Ahora que pasó el segundo minuto. Epa. Por eso digo que no arranquen tan atrás, ¿eh? Arranquen bien de acá adelante. No quiero que se tropiecen. Y pagarlos por bueno. Vamos. Vamos. No sé qué hacer. Ahí está. Ahí está. Un poquito. La distancia. El problema con la distancia. En todas. Estás muy cerca en todas las técnicas. Un poquito más lejos todo. Seguí muy cerca. La última más o menos. Vamos, Fauto. Vamos, Somanti. Fuerza. Pasó el tercer minuto. Pasó el tercer minuto. Ahí. Al 50. Vamos, Fauto. No importa. Yo tengo acá en la cámara el reloj. Y prestá atención a lo tuyo. Vamos. Vamos, Caterina. Fuerza. Bien. Un toquecito más. Salí en el giro, Tichagi. No te quedes tanto en el lugar. Vamos, Ale. Vamos, Ale. Te estoy grabando a vos. Vamos, mirá. Y voy a grabar a vos. Uy, ese pibe es refiá, cabrón. ¿Quiere tomar agua? Van a decir. ¿Quiere tomar agua? ¿Quiere tomar agua? Vamos, de frente. Fuerza. Vamos. Pasó el cuarto minuto. Falta poquito. Vamos. Vamos, Fauto. Duro, Fauto. Guardia arriba, Fauto. Tenés las manos abajo cuando pegas. Giro Tichagi una y Tichagi dos. Buena. Vamos, Camila. Vamos. Termina. Fauto, sos el último. Vamos. Sos el reloj, Fauto. Giro Tichagi dos. Coman. Muy bien. Muy bien. Camila, les sobran energías. Bien.